Bueno mi raza, buenas tardes, les saludo a su amigo Maquila, aquí de la página, las aventuras de Maquila, aquí como no, vamos un día más de pesca, hoy lunesito, vamos aquí a 11 TNC, vamos a chular una pescada. ¿Cuánto tiene primo? 10 libritas, miren nomás, chulado, este no sé cómo es que se llama, miren nomás, primer tiro, primero, primero, el primero, el primero de la noche, vamos a arrasar. Un estripe. Ahí está. ¿Se lo trae? Mira que chulada es, un guaybazo. Ahí está, el primero. A ver, muéstralo ahí a la cámara. Se te lo baja bien frito, ¿no? Que si no. Esos son los buenos los que andamos buscando, pues. No está muy grande, pero está chingona. ¿Se lo está bien? ¿Se le está en el extremo? No está mal. ¡Suscríbete al canal! Pensé que era un striper Estás por la cola y ahí está una carpa asiática no le eches al agua, esa deja la afuera son plagas esas madres si tira la para allá para afuera que es guay vas? striper 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 ah? tiene que ser 15, 16 para arriba nooo esta pequeño si yo creo que es de 18 para arriba que trabaste? que trabaste? que trabaste un drone pero esto ya esta bueno pero no esta son como el roncador del ronco igual el otro lo llamamos ronco pero el otro ya es plateado mas blanco pero aquel no es duro no es muy bueno el roncador es buenísimo como si nosotros lo pensamos mucho es caballando y yo viviendo el roncador que trabaste del roncador que trabaste con un roncador Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Parece que está fino? Jala como que está fino. Sí, jala para abajo. No, no es un drone. No. 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 y pues aquí arreglando el pescado y para que no van los guaches quieren comer guaybas y híbrido de buena calidad y fresquito vayan a pescar o rosa corte el tiempo que están gordos bien gordos apenas están empezando a engordar pero si es tan bueno lo voy a arrajar uno para que lo guache no más este está bien para los homines mira como es tan gordo mira todo esto blanco es pura gordura gordo gordo el tiempo que ya empezaron a engordar están poniendo bueno ahora para noviembre y ya está frío van a estar pero bien perrones mi amigo que para el que le cuento estas cuando lo rajo así es porque quiero que les entre el condimento les entre las alas qué chula aquí está todo lo que estoy arreglando mire puro guaybas y unos híbridos chula también gordos me fui me fui tres días mire qué tan corto están bien buenos para comer cuando le dijo el compa chui estamos no pardo de raza este la sangre lluvia, 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 lluvia no está nomás lo vas acá para que esto para echarlos al hielo y a lo que voy a hacer ahorita lo hago el guaybas no tiene tamaño, medida, raza, la verdad ahí vienen unos pequeñones porque fueron que agarré el primer día y la verdad este cuando voy a pescar y empiezo a picar este los escojo voy a ir atrayendo el más grande pero como no, ese día no había pique y nada más poquillo dije no pues lo que caiga es bueno y este pero ya el el tercer día si caeran buenos pero ya ni modo ya los otros pues ya lógicos están muertos ni modo de soltarlos y este pero si Rosita si es estos guaybas a mí en especial a mí me encantan para mí esto es una chulada mira nomás mira nomás y como le digo todavía no acabo porque tengo más acá en la hielera y este pero si Rosita así es esto es lo mejor para comer nada de congelado nada de de que ya se pescó no esto está fresquecito me dice fresquecito y le voy a decir una cosa esto es un gusto que se da un pescador son los gustos que se da un pescador raza por eso yo le digo una cosa a mí me encanta pescar soy de los fanáticos de la pesca fanático por años pescando desde chiquillo mi jefe nos enseñó a pescar porque nosotros somos zona cortera como le repite en un vídeo y crecimos ahí entonces para mí esto no es difícil simplemente cuando yo aquí a Estados Unidos pues no sabía usar cañas ni nada de eso porque pues allá pescábamos así enrollar una tabla el curricán y tirabas y con carnada con camarón todo eso pescaba y así crecimos y llegamos aquí a usar caña y este pero si soy de la persona que me encanta pescar me gusta respetar la ley también no soy de las personas de que se trae porque ya hay demasiado no sé que me puede costar un tic que sé que puedo tener problemas con la policía puedo ir a parar a la calle puedo ir a la corte pero el solo hecho de pasarme el límite es un tique traece un stripe que no es la medida es tique mucha razón de raza hace como bueno mi raza aquí estamos mire vamos a hacer la fritanga vamos a hacer el carbón porque se me jodió la parrilla de gas así que vamos a hacer los mira aquí los tengo ya me llegó mi primo allá de luz ya está frío vamos a calentarse más este vamos a hacer unos fritos de invitada a la raza a comer como ve la cita caliente bien esto esto es lo bueno de la pesca comer rico como verrocito estamos